Hola, buenos días. Comencemos con las propiedades planetarias de Marte. Marte es uno de los cinco planetas conocidos en la antigüedad, de las cinco estrellas errantes. Por lo tanto, no sabemos quién fue el primero en observarlo, quién fue la persona descubridora de Marte. Lo que sí hay registros desde hace cinco mil años aproximadamente, registros de los astrólogos mesopotámicos, astrólogos babilonios, astrólogos asirios. Incluso también en la parte más oriental de Asia, hay registros de la observación de un punto rojo que se desplaza en ese patrón errante, planetes, planeta, planetas. Esas estrellas que a lo largo del año seguían el mismo camino aparente que el Sol, pero en un momento dado se detenían, se aletargaba su movimiento, luego se detenían, luego parecían regresar y posteriormente volvían a detenerse y se volvían a mover a través de la bóveda celeste en contraste con el resto de las estrellas o las estrellas llamadas desde entonces como estrellas fijas, como si hubieran pegadas en la bóveda celeste. Y al volver a moverse a través de la bóveda celeste, se movía cada vez más rápido para volver a presentar un ciclo de aletargamiento, detención, recesión o regreso. Incluso ese regreso también parecía acelerarse, luego se aletargaba y luego otra vez se detenían y volvían. De esta manera fue que esa estrella, al igual que otras cuatro, fueron llamadas estrellas errantes. La frase o el calificativo en griego era Astares Planetes. Y de ahí que se desconoció por mucho tiempo, después de los griegos, hasta la invención del telescopio astronómico. Estas fueron descritas por los asiáticos, luego por el norte de África, por los egipcios. Que también hay reportes de observación en América por los pueblos prehispánicos. Y recibió el nombre griego. Los griegos lo bautizaron como Ares. Ares, el dios de la guerra. En la cosmogonía de la teogonía. La teogonía del origen divino del mundo. Está descrito en la teogonía. En la teogonía está descrita la existencia del promotor de la guerra, el dios de la guerra, Marte. Así entonces Marte es una estrella errante conocida desde la antigüedad. Sin embargo, la postulación por Copérnico en el siglo XVI, recordando rápidamente, sus primeros ensayos sobre una nueva cosmogonía, nueva cosmología, nueva visión del mundo. A diferencia de la antigua, que ubicaba al mundo alrededor de la tierra. Todo existía alrededor de la tierra, todo se movía alrededor de la tierra. El sol, la luna y las estrellas. Y las estrellas errantes se moverían alrededor de la tierra. La última descripción matemática que tenemos de ella es la de Claudio Ptolomeo, alrededor del año 150 de nuestra era. Que fue llamada, fue traducida al árabe, del griego al árabe, por los astrólogos árabes. Esa obra titulada El Magnífico en español. Y esa concepción del mundo había sido retada, puesta en duda, por Aristarco de Samos hace unos 2.300 años aproximadamente. Aristarco de Samos basado en el hecho de que, según sus cálculos, hechos con sus observaciones, el sol sería más grande que la tierra y la luna más pequeña que la tierra, pues él llegó a la idea filosófica de que los objetos pequeños deberían moverse alrededor de los objetos grandes. Y estimando él que la tierra sería más pequeña que el sol, pues le sonaba más sensato que el sol se moviera, que la tierra se moviera alrededor del sol y no el sol alrededor de la tierra, como concebían los astrólogos, como bien describió ese modelo de forma matemática, Claudio Ptolomeo. Sin embargo, a Aristarco casi nadie le hizo caso y finalmente fue revisando observaciones de Aristarco y de otros astrólogos de la antigüedad. De hecho, aparentemente revisó todas las observaciones astrológicas desde los asirios. Nicolás Copérnico llegó a la conclusión de que se explicaría mejor si todas las estrellas errantes y la tierra se movían alrededor del sol. Él afirmaba en movimientos circulares perfectos. Ahí todavía fue una concepción filosófica, todavía basada en la filosofía aristotélica, de que el círculo es una figura perfecta, cuasi divina, decimos que divina, y por lo tanto los movimientos de los planetas alrededor del sol deberían ser órbitas circulares. Este es un punto importante, es un punto muy importante en la historia de la civilización humana a partir de la astronomía, de la concepción astronómica, ya no solamente astrológica del mundo, porque si bien Copérnico estuvo en lo correcto en el hecho de que son las estrellas errantes o los planetas y la tierra los que se mueven alrededor del sol y no el sol y los planetas alrededor de la tierra, posteriormente mediciones más precisas realizadas por Tijo Brahe, astrónomo danés de finales del siglo XVI, muere justo al iniciar el siglo XVII. Esas mediciones sugerían que el movimiento de Marte era difícil de entender porque había diferencias notables respecto al movimiento de los otros cuatro planetas conocidos en la antigüedad. Esas otras cuatro estrellas errantes conocidas desde los Asirios, que son Mercurio, que es una estrella errante que siempre está cercana al sol, se acerca al sol, a veces lo podemos ver poco antes del atardecer y hasta poco después del atardecer, a veces lo podemos ver un poco antes del amanecer y hasta poco después del amanecer. Los griegos le llamaban Hermes, cercano a Mercurio, a veces sobreponía a Mercurio y a diferencia de Mercurio se alejaba un poco más del sol, ascendía un poco más en la bóveda celeste, tanto en el atardecer como en el amanecer. Estaba Venus, sin embargo Venus tampoco se observa en el cenit. Esas dos estrellas errantes se distinguían de las otras tres, que eran el más lento de todos, Saturno, su desplazamiento a través de la bóveda celeste a lo largo del año era el más lento, el más Venus. Luego su hijo Júpiter, que después de Venus era la segunda estrella errante más brillante en el cielo. La estrella más brillante que se ve en el cielo es Venus, después de esa hay varias magnitudes menores y dentro de esas está esa estrella errante que es Júpiter. Júpiter que se mueve un poco más rápido o menos lento que Saturno, pero tanto Saturno como Júpiter, si pueden llegar en algún momento del año a estar arriba de nosotros. En el cenit, si se alejan completamente, recorren toda la bóveda celeste a lo largo del tiempo. Y Marte, Marte que es la que se encontraba en movimiento de velocidad intermedio entre Venus y Júpiter, pero se distinguía de las otras por su coloración roja. Bueno, así hasta las observaciones de Tijo Brahe pudieron determinar que el movimiento, los movimientos de Marte se distinguían por sus magnitudes de los movimientos de las otras cuatro estrellas errantes. Y fue Johannes Kepler, un astrólogo, todavía eran astrólogos, todavía se llamaban astrólogos a finales del siglo XVI y principios del XVII. Kepler estudia matemáticas y astrología, de hecho se dedica a la astrología, vende sus horóscopos desde lo que vive, finalmente se consigue trabajo en las cortes europeas como astrólogo del de las cortes. Se destaca como matemático y astrólogo y es así como en su ir y venir entra en comunicación con Tijo Brahe y Brahe lo invita a trabajar con él. Brahe era un excelente observador pero no era tan buen matemático como Kepler. Kepler era mucho mejor matemático observador, porque era simplemente porque era miope y en aquel entonces la óptica no era tan buena como actualmente. Y Kepler, después de la muerte de Tijo Brahe, conserva, de hecho la familia de Brahe le entrega todos los documentos de las observaciones astronómicas de Brahe y a partir de los cálculos que hace con las observaciones de Brahe llega a la conclusión de que al menos Marte no se mueve en una órbita circular alrededor del Sol. Ya tanto Tijo Brahe como Kepler dudaban del modelo tolemaico más Kepler que Brahe. Brahe plantea un tercer modelo del cosmos, del mundo, intermedio entre el tolemaico y el copernicano. En cambio, Kepler se asume como un creyente y promotor del modelo heliocéntrico de Copérnico. Y es los cálculos que hace a partir de las observaciones de Marte, las que le permiten llegar a la conclusión de que Marte sí se mueve distinto a los a los otros cuatro planetas, los otros cuatro estrellas errantes, porque sus movimientos son los que menos se pueden explicar con base en un modelo circular. Él abandona el modelo circular, el modelo de la órbita circular alrededor del Sol y prueba las observaciones con un modelo de un círculo excéntrico, es decir, una elipse. El Sol, en lugar de estar en el centro del círculo, ya no era un círculo, era una elipse, pero tampoco estaría en el centro de la elipse, estaría desplazado hacia uno de los focos. Y así Kepler llegó a su primer postulado o ley del movimiento de las estrellas errantes o planetas, publicado en 1609 en su obra conocida como Nueva Astronomía. En esta nueva astronomía, Kepler postula un modelo matemático en el cual los planetas se mueven en órbitas elípticas alrededor del Sol, estando el Sol en uno de los focos de la elipse. Continuando con este análisis de los movimientos de los planetas, siempre con base en las mediciones de Brahe, y al considerar lo que ya habían descrito los astrólogos de la antigüedad, ese movimiento variante en distancia sobre tiempo, o sea, velocidad de las estrellas errantes a través de la bóveda celeste, llega a la conclusión de que este movimiento, aunque no puede explicar la causa, sí puede medirlo, y sí puede calcularlo, y sí puede predecir con mucha mayor precisión que el modelo tolemaico, la ubicación de los cinco planetas en diferentes épocas del año, en diferentes momentos, en diferentes tiempos. De hecho, puede pronosticar con mayor precisión dónde va a estar un planeta en un día específico. Y es el hecho de que, en su segundo postulado, también escrito en Nueva Astronomía, afirma que el movimiento de los planetas es variante en velocidad, pero la velocidad la define como el área dentro de la elipse que recorre un planeta. Es decir, el área que se dibujaría debajo de la curva de la elipse, entre la trayectoria y el foco donde está el sol, se formaría una especie de triángulo, es un semitriángulo, o es un triángulo, pero no formado por tres líneas rectas, sino por dos líneas rectas, que sean las líneas semirradiales del foco al perímetro de la elipse, y esas dos serían líneas rectas, y la tercera línea es la línea no recta, la trayectoria no lineal de la curva en la elipse. Aquí se formarían tres ángulos, uno, dos y tres ángulos, es un triángulo, pero les digo no de líneas rectas, no las tres líneas rectas, y el área de ese triángulo sería igual a otra área en otra región del triángulo en tiempos iguales. Es decir, la segunda ley de Kepler afirma que los planetas en su recorrido alrededor del sol recorren áreas iguales de la elipse en tiempos iguales. Años después escribe en otra obra la tercera ley del movimiento de los planetas que a partir de los datos que obtuvo de Brahe le permitió postular y predecir que los planetas se encuentran en esas órbitas o distancias al sol, es decir, los radios orbitales, son proporcionales en sus distancias. Las distancias son proporcionales entre los planetas y entonces se podría estimar la ubicación, si los hubiera, de otros planetas en otras órbitas con base en una ley matemática. Esa es la tercera ley de Kepler. Pero, como en esa misma época entre 1600, cuando Kepler escribe Nueva Astronomía en 1609, es cuando Galileo, quien por cierto se escribió con Kepler, Kepler y Galileo fueron amigos por correspondencia, Pen Pals. Copérnico inventó el telescopio, bueno, armó su telescopio a partir de los catalejos de los navegantes holandeses y lo que hizo fue, en lugar de buscar barcos en el puerto de Venecia, sobre el horizonte, lo que hizo fue levantar su catalejo, su anteojo, le llamaba a él, para observar los astros. Y así, lo que hace es, Marte, esa estrella roja, nunca pudo hacer observaciones, buenas observaciones de Marte. Sí las hizo de otros planetas, las hizo de Venus, ya hablaremos de Venus en la próxima sesión. Observó a Júpiter, también hablaremos de Júpiter y de lo que descubrió Galileo con su anteojo y lo que observó en estas dos estrellas cerrantes es que no eran puntos de luz como las estrellas, como Vega o Altair, que son, aún con el telescopio de Galileo, él las observaba como, las observaba como puntos de luz más brillantes, pero puntos de luz, de hecho, descubrió muchas más estrellas gracias a su anteojo o telescopio. Pero a diferencia de estas estrellas, las estrellas cerrantes no eran puntos de luz, no eran simples puntos de luz, sino que eran discos. Júpiter es un disco, lo ve como un pequeño disco, Venus lo ve, dependiendo del día, de la fecha en la cual lo ve, en el año, como un disco o también observa que presenta fases como la Luna. Es lo que le lleva a considerar que la única explicación del hecho de que el hecho, la observación de que Venus presentara fases es que el modelo copernicano fuera cierto, es decir, los planetas se mueven alrededor del Sol y de ahí, por las posiciones relativas de la Tierra y Venus respecto al Sol, desde la Tierra observaríamos en Venus fases como las de la Luna. Bien, entonces, a partir de las observaciones de Galileo es que empezamos a tener conocimiento de que los planetas no son iguales a las estrellas, no son puntos de luz, sino que, y es la observación de Venus la que permite explicar que no son estrellas porque no emiten luz, sino que reflejan la luz de la estrella a la cual orbitan. Finalmente, entonces, los planetas son mundos, son cuerpos que no emiten luz sino que la reflejan, son cuerpos opacos y a partir de esas observaciones se logran tener mayor información de realmente qué es y cómo son cada uno de los planetas, cada una de estas estrellas, antiguas estrellas errantes. La cuarta ley de Newton, la ley de la fuerza de la gravedad, permite estimar su masa. si conocemos la masa de la Tierra y calculamos cómo se influyen, cómo se perturban sus trayectorias orbitales alrededor del Sol, si conocemos, si podemos calcular la masa del Sol con base en la masa de la Tierra, podemos calcular la masa de Marte con base en la masa de la Tierra y la masa del Sol. y el caso mientras que la masa de la Tierra es de 5.97 5.97 4.000 de kilogramos 5.97 por 10 a la 24 kilogramos bueno, eso ¿cómo se llama? 1 por 10 al cubo 1 por 10 a la 3 kilogramos serían mil kilogramos una tonelada 1 por 10 a la 6 kilogramos sería un millón de kilogramos o mil toneladas 1 por 10 a la 12 sería un billón de kilogramos 1 por 10 a la 18 sería un trillón de kilogramos 1 por 10 a la 24 sería un cuatrillón de kilogramos esa es la masa de la Tierra 5.97 cuatrillones de kilogramos o si lo queremos ver en un número más pequeño que los cuatrillones la masa de la Tierra es de 5.970 trillones de toneladas son números muy grandes traten de escribirlos fue lo que hice yo aquí en el ejercicio aquí están las cantidades con muchos ceros aquí están en notación exponencial o científica aquí abajo está en notación normal en kilogramos son 24 ceros después del 5 o 24 dígitos después del 5 casi 6 cuatrillones de toneladas la masa de la Tierra la masa de Marte es alrededor de la tercera parte es 6 por 10 a la 23 kilogramos 6 por 10 a la 23 kilogramos o serían 641 641.71 trillones de toneladas entonces Marte es más pequeño que la Tierra primera propiedad planetaria de Marte es más pequeño que la Tierra a partir de la observación telescópica viendo que se ve como en momentos se ve como Venus como un disco como Júpiter como un disco y conociendo las propiedades ópticas del telescopio podemos calcular podemos calcular el volumen de los planetas que observamos con telescopios así Marte tiene entonces un volumen de es 16 por 10 a la 10 kilómetros cúbicos Marte la Tierra 108 por 10 a la 10 kilómetros cúbicos con el telescopio podemos observar y medir el radio ecuatoria de Marte es de 3396 kilómetros mientras que el de la Tierra ya lo hemos mencionado es de 6378 kilómetros es decir Marte es su diámetro es alrededor de la mitad del diámetro terrestre masa volumen si dividimos la masa entre el volumen podemos calcular la densidad densidad media de Marte en kilogramos entre metro cúbico son 3933 kilogramos entre metro cúbico la de Marte 5514 kilogramos entre metro cúbico la de la Tierra es decir Marte es menos denso que la Tierra eso debe sugerirnos que la composición química de Marte es distinta a la de la Tierra el volumen medio el radio volumétrico perdón radio volumétrico 3389 se hace una estimación del radio de su núcleo planetario esto ya se puede se podrá hacer con mayor precisión en estas próximas fechas gracias a datos que están obteniendo de una emisión que está también en la materia que estamos usando el día de hoy eso si usamos la ecuación de fuerza de gravedad de Newton calculamos la gravedad en la superficie y el dato que nos da el sitio es 3.71 metros entre segundos recordemos que la gravedad es la aceleración de gravedad la aceleración de caída en ese cuerpo planetario al nivel de la superficie mientras que la Tierra es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado al nivel del mar en Marte es de 3.71 metros sobre segundo cuadrado eso significa que como en la Luna los astronautas que lleguen a Marte entonces brincarán más fácilmente que en la Tierra quizá caminen con esos saltos tipo de canguro como lo hicieron los astronautas en la Luna dado que la fuerza de gravedad es menor debido a la masa menor de Marte la velocidad de escape por lo tanto será menor es de 5.03 kilómetros entre segundo mientras que en la Tierra es de 11.19 kilómetros entre segundo esto lo que significa es que su composición atmosférica debe ser diferente deberá tener será más difícil que tenga gases de masa pequeña porque los gases de masa pequeña tienen mayor energía cinética velocidad mayor y por lo tanto si su velocidad es mayor a 5.03 kilómetros entre segundo escapan del campo gravitacional de Marte por lo tanto la atmósfera de Marte no podrá ser igual a la atmósfera de la Tierra el albedo la reflectividad punto 25 contra punto 30 es menos reflejante que la Tierra la irradiación que recibe el Sol en la Tierra decíamos es de 1361 watts entre metro cuadrado es decir cada metro cuadrado de la Tierra promedio promediado recibe 1361 watts en Marte al estar más lejos y dado que la propagación de la luz se comporta igual que la gravedad es decir es una es un fenómeno que respecto a la distancia se comporta va disminuyendo en una razón cuadrática es decir algo entre radio al cuadrado como la fuerza de gravedad m por m entre r cuadrada la irradiación que recibe el Sol la cantidad de luz que le llega a Marte será menor que en la Tierra porque está más lejos la irradiación solar es de menos de la mitad 586 watts entre metro cuadrado eso provocará que las celdas fotovoltaicas por ejemplo las de los dos robots los tres robots que estuvieron en la superficie de Marte que están en la superficie de Marte aunque ya no funciona ninguno de esos tres Sojourner Opportunity y Spirit que operaban con celdas fotovoltaicas las celdas fotovoltaicas recibían menos luz entonces su producción de electricidad sería menor que en la Tierra por lo cual se tuvieron que usar celdas fotovoltaicas mucho más eficientes de eso hablaremos cuando hablemos de las misiones espaciales la temperatura del cuerpo negro calculada en el caso de la Tierra 254 Kelvin en el Marte 209 Kelvin número de satélites 2 la Tierra 1 pero sus características como cuerpos astronómicos son muy diferentes la masa de los dos satélites la masa de los dos satélites de Marte es mucho menor que la masa de la Luna lo que por lo que la explicación del origen de esos satélites podría ser distinta al origen de la Luna la influencia de los satélites en las propiedades planetarias y posiblemente biológicas de Marte van a ser diferentes en las propiedades en la Tierra debido a la presencia de un satélite tan masivo como la Luna la siguiente serie de datos son los parámetros orbitales los parámetros orbitales nos muestran que la órbita de Marte efectivamente es elíptica el eje semimayor el radio mientras que la Tierra está a 149 por 10 a las 6 o sea 149.6 millones de kilómetros de el Sol Marte está en su eje semimayor de la elipse de su letra elíptica está a 227.9 millones de kilómetros del Sol está 1.5 veces más lejos del Sol que la Tierra o sea son alrededor de entre 70 y 50 millones de kilómetros la distancia entre la Tierra y Marte cuando están cercanos y coinciden sus distancias es un punto importante si alguien quisiera Marte y regresar de Marte el periodo orbital tenemos dos formas de medirlo el sideral y el tropical el año sideral y el año tropical es en la Tierra el año sideral es de 365.25 días punto 26 redondeando a dos dígitos el año tropical es de 365.24 días el de Marte es casi el doble 686.9 días redondeando o 687 días redondeando a eliminando los decimales ambos a periodos orbitales el año siderio el año trópico o tropical de Marte es de 686 días la inclinación orbital es decir aquí tenemos la Tierra como punto de referencia en el sistema solar la órbita de la Tierra sería nuestro punto de referencia cero grados es el plano orbital de los planetas sería el plano orbital terrestre respecto al Sol bueno como respecto a este plano de la órbita elíptica de la Tierra como se encuentran las órbitas de los dos planetas en el mismo plano o están inclinadas respecto al la el plano orbital de la Tierra respecto al plano orbital de la Tierra la Marte está inclinado 1.85 grados es decir Marte no orbita al Sol en el mismo plano orbital que la Tierra sino que está en una inclinación diferente o podríamos decir respecto a Marte la Tierra está inclinada 1.85 grados pero no somos marcianos somos terrícolas la excentricidad de ese dato que permitió precisamente Kepler plantea su primera ley del movimiento planetario 0.09 mientras que la Tierra es de 0.01 la orla de la Tierra es muy circular muy cercana a un círculo perfecto la duración del día el periodo de rotación de Marte el de la Tierra es 24 horas en realidad no es exactamente 24 horas es 24.97 horas pero lo rendemos a 24 para fines prácticos 23.93 horas aquí está el dato 23.93 45 horas el de Marte el periodo sideral de rotación es de 24.62 horas 24.62 29 horas es decir el día en Marte el periodo de rotación sideral es un poco más largo igual que por lo tanto el periodo de iluminación o el periodo diurno 24.65 contra 24 el de la Tierra esto es mera coincidencia sin embargo que agradable que poca distorsión tendríamos en cuanto a la costumbre del periodo luz-obscuridad en el que vivimos en la Tierra sería si alguien o nosotros pudiéramos llegar a vivir en Marte la distancia a Marte desde la Tierra la mínima es de 55.7 millones de kilómetros la máxima cuando está del otro lado del Sol respecto a la Tierra estamos a 401 millones de kilómetros separados por eso ¿cómo le hacemos para ir a Marte? pues cuando está Marte más cercano pero también depende de la velocidad del viaje ¿cuándo tenemos que salir para llegar a Marte? cuando esté más cercano y entonces que nos cueste menos en combustible energía bien revisen el resto de los datos planetarios vamos a saltarnos hasta la atmósfera marciana actualmente podemos tener datos más precisos de la atmósfera marciana gracias a las misiones planetarias hay varios satélites artificiales terrícolas orbitando Marte y obteniendo datos geológicos atmosféricos por lo tanto meteorológicos y climáticos si es posible predecir o pronosticar el clima los fenómenos meteorológicos en Marte predecir el clima ni en la Tierra y eso los encontramos en el sitio de la NASA es el sitio de ciencia de NASA NASA Science del programa de exploración de Marte ahí podemos encontrar los datos de Marte los datos promedio están en esta hoja de datos la presión superficial 6.39 milibares varía dependiendo del lugar donde esté uno de pie y esto lo pudimos medir por mayor previsión cuando a partir del descenso de las naves Viking 1 y 2 en 1976 de hecho el dato que tenemos aquí es de 6.9 milibares desde 6.9 hasta 9 milibares medido por la sonda de descenso Viking 1 la densidad atmosférica es 2 centésimos de la atmósfera terrestre aproximadamente .02 kilogramos entre metro cúbico la altura de su atmósfera es de alrededor de 11 kilómetros es decir 10 veces menos espesa que la de la Tierra la Tierra se estandariza a 100 kilómetros la línea Karman se llama donde la atmósfera de la Tierra ya es tan poco densa que se puede considerar que prácticamente ya no hay aunque si se observan fenómenos atmosféricos como las auroras boreales debido a la interacción con el viento solar etcétera es su fin de materia para que produzca esos plasmas la temperatura promedio a pesar de la dado que es más reflejante quiere decir que emite más radiación al espacio absorbe la cantidad de 500 watts decíamos alrededor de un poco más de 500 watts por metro cuadrado emite en forma de infrarrojo y refleja luz entonces se enfría y se enfría hasta una temperatura promedio de menos 63 grados celsius que frío la temperatura diurna promedio o intervalo de temperatura diurna entre menos 89 y menos 31 celsius debe depender quizá también del lugar donde se esté se observaron casquetes polares hielo ahora sabemos que ese hielo es de dióxido de carbono aunque también hay agua pero es muy pequeña el agua la cantidad de agua muy pequeña la cantidad de agua aquí dice temperaturas medidas por el viking 1 en el sitio de descenso del viking 1 vientos también medidos en los sitios de las viking en el verano de 2 a 7 metros entre segundo en el otoño de 5 a 10 metros entre segundo pero llega a haber tormentas de polvo con vientos hasta de 30 metros entre segundo composición de la atmosférica los más abundantes dióxido de carbono 95.1% nitrógeno 2.59% argón oxígeno apenas .16% monóxido de carbono .06% menores ya incluso los datos están en partes por millón vapor de agua 210 partes por millón óxido de nitrógeno como NO NO1 óxido de nitrógeno 100 partes por millón neón hidrógeno de euterio y oxígeno criptón xenón estos datos les digo los tenemos gracias actualizados las viking fueron los primeros datos tomados medidos directamente en la superficie pero desde entonces ha habido al menos otras cuatro misiones de descenso exitoso en Marte que han podido hacer mediciones y enviarlas a la Tierra la primera sonda que descendió en Marte desafortunadamente solamente transmitió durante 20 segundos una sonda Mars soviética puede ser como un éxito parcial logró el descenso sí pero funcionó solamente 23 segundos algo así en cambio los Estados Unidos en 1976 lograron el descenso de dos sondas y desde entonces la sonda Sojourner aterrizó en Marte en 1996 en 1996 el 4 de julio en 1997 la sonda Sojourner que era un robot del tamaño de un horno de microondas aproximadamente movido por celdas fotovoltaicas y a partir de las sondas posteriores la Opportunity y Spirit la utilizaron en 2005 si no me equivoco operaron esas misiones estaban programadas para durar seis meses duraron seis años Spirit y más de diez años Opportunity y Curiosity que aterrizó en Marte en 2012 sigue operando es una sonda de estudios geológicos a diferencia de las Viking que llevaban experimentos una llevaba un experimento biológico la sonda robótica rodante Curiosity es su objeto de estudio es geológico pero buscando agua follow the water porque también el interés es estrobiológico es un estudio se aprendió mucho a partir de las sondas Viking a partir de los resultados de las sondas Viking y se replanteó se replantearon los objetivos de las siguientes misiones antes que ser bioquímicas tendrían que ser geológicas porque el principio de la zona habitable es que debe haber agua entonces las sondas Opportunity Spirit y Curiosity su objetivo fue buscar agua y de la siguiente misión que está ahorita viajando a Marte la sonda Perseverance esa ya es un replanteamiento a partir de los hallazgos obtenidos en las estas tres misiones previas Spirit Opportunity y Curiosity pero gracias a estas sondas robóticas de superficie y las sondas orbitales los satélites terrícolas orbitales de Marte podemos tener datos al día en este momento la temperatura en Marte Celsius la temperatura en este momento el pronóstico para el día de hoy en Marte es mínima cero no máxima cero mínima menos 70 uy que frío y aquí tenemos otros datos por ejemplo tenemos otras sondas la sonda Maven Curiosity y otros datos aquí tenemos más datos sobre el planeta geología sobre los satélites Phobos y Deimos los cuales fueron descubiertos en 1837 Deimos Phobos tiene una masa de 10 por 10 a la 15 kilogramos y Deimos es 10 veces más pequeño 1.8 5 veces más pequeño 1.8 kilogramos su densidad es 1.900 kilogramos sobre metro cúbico de Phobos y 1750 kilogramos sobre metro cúbico la de Deimos pena y pánico no miedo y pánico Phobos y Deimos y para terminar nuestra sesión de hoy Curiosity aterrizó como mencioné en 2012 y sigue trabajando y estudiando Marte hablaremos de otros planetas nos dedicaremos a los satélites los conceptos de exoplanetas con interés astrobiológico por hoy nos despedimos live long and prosper ¡Gracias por ver!